Los visionarios no son un grupo de magos, pero sus poderes van más allá de la realidad, porque la herencia de la tabla redonda está viva y el bien y el mal siguen luchando cada día. Los visionarios, mañana a partir de las 3 y media de la tarde. Hasta la merienda.